Era un 7 de julio y este torito de la pasión, boinas rojas en la cabeza, la camisa y pantalón como la caja, y esa estampa de nobleza que las mismas de tu edad hasta ronca, al son de guitarra la nota navarra me hizo cantar. No te vayas de Navarra, si no quieres que me muera la mencona, no te vayas de Pamplona. No te vayas de Navarra, que por ti contra banderas, si lo mandan tu persona, Floro Molena. No te vayas de Navarra. No te vayas de Navarra. En la fiesta navarra de San Fermín. Y a la Virgen Macarena, le pedí que me mandara otra canción, pero esclavo de la pena, su recuerdo le requema el corazón, y un llanto de amores, de soja las flores con esta canción. No te vayas de Navarra. Si no quieres que me muera la mencona, no te vayas de Pamplona. Navarra, no te vayas de Navarra. Que por ti pondré banderas, si lo mandan tu persona, Floro Molena. No te vayas de Navarra. No te vayas de Navarra